Si todavía eres de los que buscan empleo llevando la hoja de vida a la sede de miles de empresas Hazme un favor para entregar esta hoja de vida al director de la empresa O si ya vas meses tratando de conseguir al mejor amigo de tu papá para conseguir una oferta laboral Estoy segura de que tu vida va a cambiar después de ver este video No exagere Bueno, está bien No sé si te vaya a cambiar la vida pero estoy segura que te la va a hacer mucho más fácil si estás en este duro proceso de conseguir trabajo A continuación te traigo varias aplicaciones digitales que son muy útiles y a las que puedes acceder fácilmente desde tu celular Es probable que conozcas muchas de las que voy a mencionar Sin embargo, mira este video hasta el final porque podrás encontrar otras alternativas Mi primera recomendación es Job en Talent Esta aplicación además de tener un diseño simple e intuitivo También es muy popular por su sección de sugerencias que filtra todas las ofertas que se ajustan a tu perfil También te permite chatear con las empresas y recibir todas las ofertas que estén cerca de tu ubicación Otra muy buena opción es la de CompuTrabajo En ella puedes acceder a muchas ofertas y estar atento al desarrollo de tu proceso hasta que sea seleccionado ¿Usted ha sido seleccionado? ¡Yes! LinkedIn Search es una aplicación que conecta a millones de empresas y empleados Más de 200 millones de profesionales tienen un perfil en LinkedIn incluyendo grandes ejecutivos y empresarios como Richard Branson y Bill Gates, entre otros Finalmente te recomiendo Dream Jobs Esta aplicación cuenta con un geolocalizador que en segundos te reporta las ofertas de empleo que más se ajustan a tu perfil y que están cerca de tu ubicación Además te envía alertas de ofertas a tu WhatsApp y permite moldear tu hoja de vida de acuerdo a la oferta que quieres aplicar Recuerda que estas opciones están disponibles para iOS y Android Solo debes descargarlas en la tienda de tu teléfono móvil Pruébalas y quédate con la que más te guste o si es el caso quédate con todas Si este video te pareció útil por favor danos like Y si conoces alguna otra aplicación compártela con nosotros aquí abajo en los comentarios Seguimos en contacto ¡Gracias!